Bueno, mirá, me explico cómo llegando acá, él está llegando de incógnito, no tenía que venir para acá, o sea, no iba a venir para acá, y bueno, cedió y me vine, y ahora vamos a ver la sorpresa en la vida, a ver cómo, a mi señora, a ver qué onda es. Ella está en el agua, no parece, ahí está parada, ah, sí, bueno, ella está de espalda ahí, ya no estamos nosotros, que no vea Jesús primero para acá, sí, no, 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 ¿Qué dos minutos terminó eso? ¡Ay, los primeros, ay, los primeros! ¡Papá! ¡Cada uno casó, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Qué hijo de pula! ¡Ah, bueno, vio al amor! ¡Se reconciliaron! ¡Por eso se están viniendo a buscarme! ¡Se reconciliaron! ¡Se reconciliaron!